Matt Damon de nuevo en el punto de mira. Uno de los espías más famosos de los últimos tiempos, con permiso de James Bond, vuelve al cine. Jason Bond es el título de la cuarta entrega de esta saga que su protagonista ha presentado en nuestro país. El actor recibió además un recuerdo de lo más colchonero de manos de Enrique Cerezo. Pero esta vez no ha venido solo. La chica Bond es Alicia Vikander la última ganadora del Oscar como mejor actriz. Con un elegante vestido negro y originales sandalias con flecos, acaparó toda la atención de las cámaras. Eclipsó incluso al propio Damon que resignado dejó todo el protagonismo a su compañera.